El diputado Luis Alberto Campos Campos, integrante de la fracción parlamentaria del PRD por el municipio de Cundoacán, aplaudió la probable continuidad de Candelario Pérez Alvarado al frente del Comité Ejecutivo Estatal del Sol Azteca. Y es que este sábado se va a celebrar el Consejo Político Estatal, donde seguramente se va a tocar este tema. De poder hacer el cambio de la dirigencia, porque estatutariamente se tenía previsto que el día 28 se le vencía al diputado Candelario. Sin embargo, yo creo que un análisis a nivel nacional, considero desde mi punto de vista que no es recomendable hacer un cambio de dirigencia tampoco a nivel nacional, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal. Por supuesto que nosotros vemos que se está haciendo un buen trabajo, hay un buen entendimiento con los actores políticos, se observa de que hay un piso parejo, de que la dirigencia no está a favor de nadie, sino se está esperando las mediciones que desde hace mucho rato están mencionando ellos. Y en ese sentido, pues consideramos que a un cambio de dirigencia habría un desequilibrio, había un desajuste en la dirigencia estatal y en la dirigencia municipal. Por lo tanto, yo considero bastante viable, oportuno el hecho de poder retener y que se haga hasta el próximo año, después de que se hayan tomado las propias decisiones y los acuerdos políticos que van a tener con los diferentes actores y con los diferentes partidos, las alianzas que se van a tener en su momento y en su tiempo. Yo creo que en ese sentido, quien ya trae una experiencia y quienes en su momento y en su tiempo, en el proceso pasado, tomaron las mejores decisiones después de las mediciones, creo que a partir de esa experiencia se podrá hacer lo mismo, se tiene la confianza, la seguridad y la certeza de que, bueno, con ese trabajo que se viene haciendo y con la experiencia ya adquirida, se va a hacer un excelente trabajo, una buena selección de candidatos y de candidatas, por supuesto, a cumplir con el mandato que hay a nivel nacional de nueve mujeres y de ocho hombres y ellos sabrán en dónde ubicar cada candidato, cada hombre y cada mujer con la certeza de que se puedan ganar los procesos electorales, ser muy competitivos con quienes están en la parte de enfrente. ¡Gracias! ¡Gracias!